Una vez visto las opciones de compra de A3 Fatura Go, vamos a pasar a ver el circuito de venta. Si bien en compras y gastos veíamos tres tipos de documento, pero como no había vínculo entre ellos, se controlaban todos y gestionaban desde el apartado de compras y gastos y ahí decidíamos si hacíamos una factura de servicio, de compra o un ticket. En cambio en ventas ya nos plantea una división, también en la gestión de los documentos, de presupuestos y facturas. Aquí realmente sería un circuito, porque yo puedo hacer o bien facturas directas de venta, o también puedo hacer presupuestos que podrán acabar pasándose a factura en su totalidad o por las líneas que acuerde con el cliente. Empezaremos en este vídeo presentando la pantalla principal de presupuestos de venta de A3 Fatura Go. Como siempre, nos plantea todo lo que tenemos en el programa con unos rangos o unos filtros muy abiertos para en principio ver todo. Sería yo el que acote por fecha, por situación, etcétera, lo que quiero ver en pantalla. Tenemos también siempre las opciones disponibles en la parte superior, las tres típicas de nuevo, editar y eliminar. Tenemos también duplicar, como hemos visto en documentos de compra, pero por ejemplo no vemos lo de hacer abonos, porque estamos en un presupuesto, no vemos lo de hacer cobros, porque estamos en un presupuesto. Tenemos siempre opciones con las que podríamos trabajar con un presupuesto. Entonces, ¿qué tenemos en cambio? Estados. Si os fijáis o nos fijamos, tenemos en estado como tres iconos. Esta V verde o check verde, me he visto, como aceptado. Tenemos también una admiración que sería para lo pendiente y esta aspa roja o X de rechazado. Vale, pues yo podría filtrar por aceptados, rechazados, etcétera. Y también decíamos que con esta opción lo que puedo es, pues, digamos, uno que esté pendiente, puedo, vale, hay que hacerlo siempre de uno en uno, uno que esté pendiente, puedo rechazarlo o aceptarlo. Podríamos aceptarlo, y uno que esté aceptado, lo que podemos hacer que es volverlo pendiente, y uno pendiente podremos rechazarlo. Como siempre, como siempre, siempre hay que elegir solo uno, ¿vale? Si elijo tres a la vez, esta opción no la podría ejecutar. Bien, tenemos entonces el control de estados, desde la lista de documentos, también se podrán cambiar desde dentro del documento, y tenemos la opción de facturarlo. Vale, si lo hago desde aquí, se facturará el documento al completo. Si lo hago desde dentro, veremos en otros vídeos que se podrán facturar determinadas líneas. Por ejemplo, este documento, vemos aquí en el detalle que tenemos dos líneas. Pues si lo hago desde aquí, facturaremos el completo, y desde dentro puede optar por facturar esta línea de disco duro 500, o la de conector, o incluso, por cuántas unidades. Lo que sería facturarlo parcialmente. Continuamos y tendremos la exportación a Excel en función de las columnas que veremos que también podremos seleccionar. Tendremos también el envío por mail al cliente, ¿vale?, del presupuesto, o si lo quiero imprimir en papel, pues lo podríamos sacar en PDF, y luego imprimir ese PDF, o si quiero enviar un correo distinto, o un correo con formato distinto, ese PDF, adjuntarlo a otro correo. Tenemos el detalle que hemos comentado, o comentamos a continuación. El detalle lo que hace es, como siempre, mostrarme esa información ampliada o no. En este caso podríamos ver el estado, aparte. Una cosa es tener aquí pendiente en la cabecera, y otra cosa es que esté pendiente todas las líneas. De hecho, fijaos aquí, en situación, tenemos también en curso o pendientes, o en circuito. Si yo me coloco aquí, me dice, esto está en circuito, y esto está pendiente. Que esté en circuito quiere decir que ha sido facturado algo del presupuesto. Vale, por ejemplo, este está en circuito, entonces, aunque esté pendiente a nivel general el presupuesto, sí que en las líneas, en el detalle, puedo ver que una está pendiente y otra está facturada. Vale, esta está facturada. Bien, y también recordad que podemos definir las columnas, ¿vale? Añadir o quitar columnas, como siempre. Pues, por ejemplo, quitando base imponible y total de impuesto. Dejamos solo el total del presupuesto. Y buscando por aquí otros campos que me interesen, como el correo para ese envío de mail. Y, por ejemplo, el NIF del cliente, o lo que yo considere. O la población, o lo que yo considere. Vale, entonces, como siempre, también podríamos reordenar las columnas y pasar esta para la izquierda, o la fecha de caucidad, y podríamos ordenar también, por la columna que nos interese, tanto de manera ascendente como descendente, en función de las pulsaciones que hagamos en la columna. También recordad que, para ver todo el resultado de la búsqueda, podemos pinchar en detalle para ocultar el detalle, o podemos contraer el inicio, para contraer el inicio. Y esto luego lo podríamos exportar a Excel. Y ya para acabar, bueno, aquí tenemos lo dicho, los correos a los cuales enviaría el presupuesto, si le diésemos a enviar. Y también vamos a ver cómo usar estos filtros. No es muy complicado, en principio, si quiero ver solo los pendientes, buscaré solo los pendientes, por situación, los que no están en circuito. No confundir los que tienen estado pendiente, que quiere decir si han sido rechazados o no. Aquí estoy buscando por situación, y aquí estoy buscando por estado. Y a partir de aquí, decidiríamos, pues si quiero cambiarlo, consultarlo, editarlo, etc. También podemos buscar por cliente, lo que pasa que son del mismo, de Paula Suárez. O podríamos buscar por más filtros, y decirle, oye, si quiero buscar, el que tenga número 2. Y ya me encuentra directamente el que quiero. Y a partir de aquí, pues trabajaríamos sobre él, lo enviaríamos por correo electrónico, y llegaría a ese correo del cliente el presupuesto. O lo mostraríamos en PDF, para o bien imprimirlo yo, o guardarlo y enviarlo desde un correo con un formato determinado. Bueno, pues esta sería la primera ventana que trataríamos en cuanto a la elaboración de presupuestos, y veremos en los próximos vídeos cómo hacer nuevos presupuestos, modificarlos y ir pasándolos a facturas. Gracias.